de la ciudad de México. Feriado de carnaval no se suspenderá, así lo dispuso el COE nacional que además exhortó a los gobiernos autónomos descentralizados a restringir ciertas actividades para evitar la propagación del COVID-19. Quito superó los ochenta mil casos de COVID-19 con un sistema sanitario casi al límite de su capacidad en las unidades de cuidados intensivos. La capital se está perfilando para una nueva ola de contagios. Queman dos bolquetas en esmeraldas. Producto de ello, un conductor falleció y otro resultó herido. La policía investiga ese mortal atentado. Se realizó un plantón contra la muerte y la inseguridad en el centro de Guayaquil. Familiares y víctimas de sicariato se apostaron en los bajos del edificio de la fiscalía. Mueren dos agentes, el FBI, y otros tres resultaron heridos en un tiroteo durante un allanamiento en Florida. Incertidumbre en comerciantes del cantón playas para el feriado de carnaval aseguran no tener muchas expectativas por las bajas ventas en los últimos meses. Así empieza la noticia, emisión estelar. Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de su informativo. La noticia, un gusto como todos los días que nos acompañen. Compañeros, buenas noches. Compañeros llamables televidentes, bienvenidos y qué placer que nos acompañen fielmente como cada noche. Así es, Analy y Adriana y amigos televidentes y mucha atención. Iniciamos con las siguientes imágenes de un hecho violento que se registró hoy en Guayaquil. Sujetos vestidos de falsos policías saltaron un local y se llevaron nueve mil dólares en efectivo. Los detalles en instantes. Aquí iniciamos con el desarrollo de la información. Muy atentos porque el feriado de carnaval no se suspenderá. Sin embargo, el COE nacional exhortó a los gobiernos autónomos descentralizados a restringir ciertas actividades para evitar la propagación del COVID diecinueve. La única disposición que continúa vigente a escala nacional es la prohibición de eventos públicos masivos. No podemos suspender el feriado. Esta vez las peticiones de varios sectores sociales de suspender el feriado de carnaval por la pandemia no pudieron contemplarse, pues existe una ley aprobada por la Asamblea Nacional que establece los días de asueto de todo el año para todo el país. Tampoco es posible que el COE nacional restrinja algunas actividades para evitar aglomeraciones y contagios, pues ya no está vigente el estado de excepción. Tal cual ha dispuesto la corte constitucional, tenemos que actuar bajo norma ordinaria. Razón por la cual los doscientos veintiún cantones serán los encargados de evaluar su situación y tomar decisiones. Aquí estamos haciendo referencia al tema de playas, que es una competencia directamente de los GATS. El control de los espacios públicos, el consumo de bebidas alcohólicas, el aforo de los centros comerciales, mercados, restaurantes, hoteles e incluso bares y discotecas, deberán ser normados por los gobiernos autónomos descentralizados. En el país existen ochenta y dos COEs cantonales que han permitido y han aperturado ya los bares y setenta y seis COEs cantonales que han permitido y han autorizado las discotecas y los centros de tolerancia. Por lo tanto solicitamos que los mismos GATS sean los que generen los aforos y horarios para estas actividades. La única disposición que deberá acatarse a escala nacional es la prohibición de eventos públicos masivos. Y también ha definido que en el periodo de carnaval se disponga libre movilidad en la red vial estatal, es decir, en las carreteras ecuatorianas. Las autoridades gubernamentales esperan que pronto los municipios generen estrategias que eviten el colapso de la red de salud pública. En tanto, el exhorto a la población es realizar turismo en áreas abiertas, informó Sofía Vintimilla. Atención, dos bolquetes se fueron quemados en la parroquia de Borbón del Cantón Eloyalfaro, provincia de Esmeraldas. Producto de ello, un conductor falleció y otro resultó herido. La policía trabaja en busca de pistas para dar con los responsables y los motivos del mortal atentado. Todo sucedió en un camino vecinal de la parroquia de Borbón al norte de Esmeraldas. Según el relato del sobreviviente, fueron contratados para transportar material petrio. Nunca se imaginaron que les tenían una emboscada. Lejos del centro poblado, en una zona desolada, aparecieron varios sujetos a bordo de una motocicleta y les obligaron a parar la marcha. Que se investigue este caso porque hoy son dos compañeros, un compañero, mañana podemos ser cualquiera de nosotros. El sobreviviente no sabe por qué les atacaron, no se llevaron nada. Fue testigo como a su compañero y amigo le dispararon. El cuerpo sin vida quedó tendido en el camino de tierra. Esta situación se nos ha salido de las manos a las autoridades. La delincuencia está fatal, lastimosamente da mucha pena por todo esto que ha pasado. Tras disparar a los dos conductores quemaron los camiones. Cuando acudieron los bomberos, las volquetas estaban aún prendidas. Las dos cabinas quedaron prácticamente destruidas por el fuego. Tenemos identificado ya a una, a un posible autor. Como les manifesté, con fines de tipo investigativo, no podemos adelantar mayores detalles. En el sitio agentes de la DINASED levantaron un casquillo y otras evidencias. Los investigadores manejan tres hipótesis. Si se trató de un intento de robo de vehículos, venganza o ajuste de cuentas. Estamos por parte de Policía Nacional y de Fiscalía realizando las respectivas pericias pertinentes para dar con el móvil de este lamentable hecho. En la misma zona, en el malecón de Borbón, en momentos que los uniformados realizaban patrullajes preventivos, se percataron de varios sacos que contenían cocos. Al ser revisados minuciosamente, encontraron 51 paquetes de marihuana que estaban camuflados entre la fruta. Todo sería para consumo interno, informó Iván Casamen. Y se fijó fecha y hora para la audiencia de vinculación en el caso del presunto femicidio de Lisbeth Baquerizo. Entre los principales implicados está su esposo y el colaborador de una funeraria que se hizo cargo del cadáver. La Fiscalía General del Estado ordenó como parte de la investigación por el presunto delito de femicidio de Lisbeth Baquerizo, un allanamiento en las oficinas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en Guayaquil, para obtener el acta de defunción original y la documentación respectiva del caso. Además, ya se ha fijado hora y fecha para la audiencia de vinculación contra Luis H., esposo de la víctima y principal sospechoso, así como del trabajador de la funeraria que formalizó y maquilló el cadáver. La defensa de la familia de Lisbeth denuncia trabas en el proceso. Recién el día de hoy, la secretaria de la Fiscalía de Ocho de Violencia de Género nos reenvía la notificación de la audiencia, pero ellos ya han tenido conocimiento desde el día viernes. Entonces, el abogado expresa que la familia de Baquerizo se encuentra nuevamente pidiendo celeridad a la espera de que los prófugos de la justicia comparezcan. La Fiscalía debe mañana, aparte de formular cargos, pedir la prisión preventiva. Para luego de ello, de pedir la prisión preventiva, la Fiscalía tiene que gestionar la difusión roja del Interpol ante el juez de la causa. Ha pasado poco más de un mes desde que Lisbeth Baquerizo fue encontrada muerta en el interior de su domicilio, ubicado en la vía a la costa. Sus familiares y amigos no cesan en las peticiones de justicia. Informo Adriana Peralta. En este marco, un plantón contra la muerte y la inseguridad se llevó a cabo en el centro de Guayaquil. Centenares de personas cuyos familiares han sido víctimas de sicariato se apostaron en los bajos del edificio de la Fiscalía. Llegó con la fotografía del presentador de televisión Efraín Ruález, quien fue asesinado hace una semana en Guayaquil a pedir justicia. Me siento muy triste un poco, confío justicia y que puedan solucionar todo. Así como ella llegaron familias enteras con pancartas, gigantografías, globos y pitos para exigir la agilidad en las investigaciones. La mayoría de las víctimas han sido por sicariato. Y hasta el día de hoy, la justicia no ha puesto ni siquiera un grano para que se esclarezca el asesinato de mi hijo. Hoy han quitado la vida de mi hijo y de mi nieta, y eso no debe quedar en la impunidad. Mi hijo es un hombre joven, mi nieta recién cumplió un año. Cristina fue en noviembre, Lisbeth en diciembre, y en enero Efraín Ruález, como casos muy demasiado complicados y trágicos. Este plantón fue organizado por la Federación Nacional de Abogados, el Movimiento Ecuador con Dignidad, frente de defensas de jubilados, mujeres contra la violencia, movimiento Río Guayas, entre otros colectivos. Ellos aseguran que son aproximadamente diez casos que reposan en la Fiscalía, y que sus investigaciones están a la espera. Y quienes participaron en este plantón en el centro de Guayaquil, no pierden las esperanzas de que se haga justicia en cada uno de los casos. Aunque ellos estén trabajando calladitos, pero están trabajando para sacar algún provecho de esto. Confiamos en la policía, confiamos en la Fiscalía, todo tiene que salir resuelto. Esas personas se concentraron frente a la Fiscalía del Guayas, en pleno centro de Guayaquil. Elementos de la Policía Nacional permanecieron en el lugar y aseguran que a diario estas agrupaciones llegan para expresar su voz de protesta. Normalmente se está evidenciando diferentes agrupaciones, diferentes gentes que vienen bajo sus pretensiones y bajo el lema de exigir justicia. En lo que va del dos mil veintiuno, se han registrado a nivel nacional treinta casos por muertes violentas, informó Carlos Julio Gurumí. Y este martes la Fiscalía inició la recepción de las versiones libres y voluntarias de personas allegadas al presentador Efraín Ruález y quienes lo vieron minutos antes de su asesinato cometido el veintisiete de enero. Su pareja, la también presentadora Alejandra Jaramillo, fue la primera en acudir a las oficinas del Ministerio Público para relatar lo que hicieron en las horas previas al crimen. Luego fue el turno del guardia de la garita del gimnasio que frecuentaban todos los días desde las seis horas y treinta de la mañana. Debido a que se trata de una indagación previa, el Ministerio Público no reveló más detalles de las diligencias que se efectuaron pasado el mediodía. Según la Policía Nacional, desde el anuncio del pago de cincuenta mil dólares a quien entregue información sobre los presuntos autores del crimen, se han registrado más de sesenta llamadas a la línea telefónica que habilitó el Ministerio de Gobierno. Y un ciudadano venezolano falleció trágicamente mientras conducía su motocicleta en la vía perimetral al noroeste de Guayaquil. Según versiones, un volquete golpeó su moto, lo hizo caer y posteriormente lo atropelló. Aún se desconoce la identidad del conductor del vehículo pesado. Su cuerpo quedó tendido boca abajo sobre la calzada. A pocos metros se encontraba la motocicleta, su fiel compañera, aquella que lo llevaba a todas partes. Esa mañana salió desde su domicilio en la Nueva Prosperina y se dirigía hasta su lugar de trabajo en el sur de la ciudad. A la altura del cuartel del grupo de intervención y rescate recibió el impacto de una volqueta que le cegó la vida. Fue el trabajador responsable, no se metía con nadie, buena gente. El ahora oxiso fue identificado como José David Mantilla de 38 años. En el 2018 abandonó su natal Venezuela en busca de nuevos sueños. A sus amigos les contaba que quería comprar una casa y para ello trabajaba cada día impulsado por ese deseo de un mañana mejor. Pretensiones que fueron aplastadas por el paso de aquella volqueta cuyo conductor nunca detuvo su marcha y ahora no se sabe quién es. Un minuto, dos minutos antes habían reportado que una volqueta había aparentemente provocado un accidente de tránsito y que ya se encontraba ingresando lo que es hacia la vía de la costa. Ya había sacado los papeles ecuatorianos, pero era venezolano, técnico de refineración. Miembros de la oficina de investigación de accidentes de tránsito acudieron al levantamiento respectivo junto a los agentes de la autoridad de tránsito municipal. De acuerdo con los conocidos de Mantilla, en este país no había familiares viviendo junto a los a él. Aparentemente se usaba su casco de seguridad, lo vemos que está hecho pedazos de casco sobre la calzada. Informó José Morales. Y más adelante mueren dos agentes del FBI, otros tres resultan heridos en un tiroteo en Estados Unidos. Iquitos superó los 80 mil casos de COVID-19 con un sistema sanitario casi al límite de su capacidad en las unidades de cuidados intensivos. Así lo informaron las autoridades de salud del municipio. La capital se está perfilando para una nueva ola de contagios. La capital acumuló casi el 50% de todos los casos COVID-19 reportados en el país durante el mes de enero. La última semana fue la más crítica, se registraron cuatro mil nuevos contagios. Esto significa un 29.1 de positividad. Las cifras van en aumento y según las autoridades de salud del municipio, la ciudad vive una situación compleja por la pandemia. Se está perfilando la segunda oleada de contagios en el distrito metropolitano de Quito. Existen dos casos de la nueva variante del Reino Unido de SARS-CoV-2 y actualmente nosotros estamos en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. En su informe semanal en el Consejo Metropolitano, la Secretaria de Salud Jimena Barca detalló que los hospitales presentan casi una ocupación total en las unidades de cuidados intensivos, con una lista alta de personas en espera de una cama. La ocupación de camas de UCI supera el 96% con espacios disponibles para poblaciones específicas. La lista de espera para camas UCI ha aumentado más de 83 personas en los últimos días. Frente a esto se suma un mayor índice de velocidad de reproducción del virus, es decir, más contagios. Uno de los problemas según las autoridades son las inconductas ciudadanas y las aglomeraciones en ciertas parroquias. Un aumento del índice de velocidad de reproducción que corresponde a 1.39 que también se llamaban a las anteriores, se han estado rodeando alrededor de uno. La estrategia del municipio es la compra de 100.000 pruebas de antígenos y la contratación de un laboratorio para el procesamiento de 40.000 pruebas PCR. Los procesos de contratación se mantienen según Linda Huamán, asesora técnica. Y también nos encontramos en la fase preparatoria de esta compra que es de pruebas de antígenos, esta va a ser una subasta inversa y esta se encuentra en la etapa preparatoria. Las autoridades exhortan a los ciudadanos a cumplir con las medidas de bioseguridad cuando la capital supera los 80.000 contagios, informó Priscila Cadena. Y dentro de pocos minutos, sujetos vestidos de policías asaltan un local y se llevan en nueve mil dólares. Los detalles en instantes. Por ahora les informamos que menores de edad con síntomas respiratorios relacionados al COVID-19 es otro grupo de la población que busca atención en hospitales de la capital. Galenos mencionan que el coronavirus en niños se puede derivar en el síndrome de Kawasaki. Escuchemos. Hasta el área de emergencia COVID del hospital Iesquitosur, no sólo llegan adultos y personas de la tercera edad en busca de atención, también existen niños. Más o menos se atiende alrededor del mes 40 pacientes pediátricos mensuales con COVID. Desde que comenzó la pandemia, verdad, más o menos hemos tenido un registro de entre 500 y tantos 600 pacienticos. Aunque se ha escuchado frecuentemente que este grupo de la población son los menos vulnerables al virus, eso no significa que no puedan contraerlo y presentar síntomas señala Francisco Mora, coordinador de vigilancia epidemiológica de esta casa de salud. El paciente pediátrico genera sintomatología leve y hay que cuidar y monitorizarlo. Síntomas que aunque son leves en varios casos se han requerido hospitalización, como lo detalla la encargada del área COVID pediátrico del hospital Carmen González. Cursan con cefalea, muchos ellos hablan de dolor de garganta y la mayoría viene con cuadro gastrointestinales, diarreas, problemas respiratorios, tos, algunos llegan y desaturan. Incluso también han llegado a requerir unidad de cuidados intensivos. Un pequeño número ha llegado con neumonía severa, pero han salido favorablemente, pues han evolucionado bien. Ambos sostienen que hay que tener especial atención a estos síntomas, ya que puede desencadenar en el menor el síndrome de Kawasaki o inflamación de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Este síndrome ocurre generalmente a las tres, cuatro semanas de haber tenido el COVID agudo. Pero esto no es lo peor, pues también se corre el riesgo que la enfermedad derive en un problema cardíaco. Porque de no detectarse y de que nadie lo sospechó, pasa silente, es un adulto con una patología cardíaca adquirida por el COVID. Señalan que afortunadamente hasta el momento la tasa de mortalidad de niños por COVID en esta casa de salud es cero. Se ha tratado, se ha ido a terapia intensiva, se ha manejado muy bien. Hasta ahora con ese tipo de niños no, todos se han ido a su casa. Por ello insisten en no descuidarlos bajo la falsa premisa de que los niños son inmunes. Lo ideal es que los niños se queden en casa si no hay clase. No hay motivo de que los niños los tengan en la calle. En Quint informó Adriana Rujas. Y la comunidad científica da una noticia alentadora, pues según resultados del estudio en fase tres publicados por la revista The Lancet, la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik logró una eficacia del noventa y un coma seis por ciento, una cifra similar a la obtenida por sus homólogas occidentales. De acuerdo con el documento científico, un total de diecinueve mil ochocientos sesenta y seis voluntarios participaron en los ensayos dirigidos por el Instituto Gemaleya de Moscú. El tratamiento consiste en dos inyecciones con dos vectores diferentes del adenovirus administradas con una diferencia temporal de tres semanas. Ya está siendo suministrada a la población general después de que en diciembre, en una primera fase, se privilegiase el personal sanitario o al del sector de la enseñanza. Este anuncio supone un espaldarazo del mundo científico internacional a la vacuna rusa contra el coronavirus. En nuestro país, la Fiscalía General del Estado continúa recetando las versiones de los involucrados en el presunto cometimiento del delito de tráfico de influencias relacionado a las vacunas del COVID-19. Ese lunes rindió su versión el ministro de salud, Juan Carlos Ceballos, y el martes lo hicieron los denunciantes. Segundo día de toma de versiones por el presunto delito de tráfico de influencias, llena Fiscalía General del Estado Centro Norte de Quito. A la fila estuvieron los demandantes para ratificar la hipótesis que tienen contra el ministro de salud, Juan Carlos Ceballos. Y además hay una prohibición legal. Uno no puede hacer uso del cargo público para beneficiarse ni a sí mismo, ni a una tercera persona, como sería en este caso la madre. Lo que nosotros estamos pidiendo es que la Fiscalía investigue, que justifiquen por qué razón, con qué criterio se priorizó a este centro privado de atención a personas adultas mayores. Son representantes de la agrupación Acción Jurídica Popular que el pasado veintisiete de enero oficializaron la denuncia que involucra al secretario de Estado por cómo se inició el proceso de vacunación contra el COVID-19, aparentemente sin priorizar a las personas que están en primera línea, como médicos, que le han declarado la guerra a la pandemia. Tráfico de influencias que creemos y gran parte de los ecuatorianos creo que creemos existido al haberse declarado por el propio ministro que se ha dado prioridad para vacunar a la su señora madre. No, no hace falta que sean diez, veinte, basta con que sea una, pero además no sabemos cuántas son. Es parte de la indagación previa que impulsa la Fiscalía con la intención de analizar si da el siguiente paso con la acusación. Pena basta cinco años, depende de los agravantes, dependerá de varias circunstancias, eso lo decidirá ya en el momento oportuno, si es que hay juicio y el tribunal penal correspondiente. Y sentimos que es hora de despertar. Informó Héctor Romero. El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González, plantea la posibilidad de que la empresa privada pueda importar la vacuna contra el COVID-19 con el fin de agilitar la inmunización de la mayor parte de la ciudadanía. Por otro lado, según el experto tributario Napoleón Santamaría, las compañías podrían solicitar la exoneración de impuestos. Desde el inicio, el gobierno aclaró que la importación estaría centralizada, pero tras las primeras ocho mil dosis y los primeros escollos en la vacunación, desde Guayaquil, los empresarios observan que podrían aportar. Con la importación de vacunas para que el proceso de vacunación sea mucho más rápido. La reactivación económica del país depende de la vacunación. Por ahora solo las transnacionales Pfizer y AstraZeneca han sido autorizadas. Entre ambas suman más de seis millones de inyecciones. Para que hayan estas exenciones tributarias es el compromiso de vacunar a los trabajadores. Entonces, cada empresa colabora con la vacunación de su gente y de sus familiares también. El código contempla la posibilidad de aplicar la deducción del gasto, lo explica el experto tributario Napoleón Santa María. Vamos a suponer un ejemplo, veinte mil dólares, toda esa cantidad monetaria es plenamente deducible de la base imponible, y por lo tanto, deducible del impuesto a la renta. Vale citar que un proceso de inmunización operado por las compañías tiene una afectación de IVA al cero por ciento. Con los análisis que hacen algunos organismos internacionales, los países desarrollados en este año, a mediados de este año, podrían ya tener vacunado una gran cantidad de la población. De momento no han elaborado un comunicado público. Están dispuestos, sin embargo, a las alternativas. Después de su comparecencia en la fiscalía, el ministro de salud no se ha pronunciado sobre el tema. Informó Jorge Escobar. Con cierta incertidumbre, comerciantes del cantón playas esperan el feriado de carnaval, pues aseguran no tener muchas expectativas por las bajas ventas de los últimos meses. Autoridades de esa localidad confían que con las medidas que se aplicarán, no se restringen mayores contagios en ese balneario. Con preocupación y ventas bajas, así es como viven muchos de los comerciantes de los distintos balnearios, tanto del Guayas como de otros puntos del país. La pandemia ha cerrado negocios y los feriados, con distanciamiento, no son muy rentables. Bastó unos minutos conversando con uno de los comerciantes del cantón playas en Guayas. Ellos expresan que no tienen mucha expectativa en el feriado de carnaval. Los feriados, ¿cómo les ha ido a ustedes en los feriados? En los feriados, no muy bien, mi jefe. Los feriados no muy bien, porque, en verdad, no hay mucho movimiento en los feriados porque cierran las playas. Han cerrado por los tipos de la pandemia, pero la pandemia, algunos negocios, lo mandaban a la quiebra. Que todo fue golpeado por la pandemia. Uno de ellos nos explicó cómo eran los feriados antes del COVID-19. Ya si uno vendía unos dos mil dólares en un fin de semana, ya te han vendido unos quinientos. Para el director del Departamento de Turismo del Cantón, espera que los próximos días de azueto dejen buenas ganancias. Para el año pasado, carnavales, se representó la llegada de aproximadamente unos trescientos mil turistas. Pienso que como autoridad, pues, vamos a tener el control en cerrar, pues, ciertas playas cuando ya el aforo ya esté totalmente establecido. Cuando ya esté en llena, pues, lo que vamos a hacer es trabajar con el todo el COE cantonal, cerrando con la Comisión de Tránsito ciertas avenidas para que puedan circular los turistas en los cuarenta kilómetros de playa que gracias a Dios tenemos. Y que después de analizar la resolución del COE nacional, aplicarán medidas para que el feriado sea exitoso y el contagio bajo. Prácticamente dan la potestad a los datos municipales para tomar acciones en este caso. Informó Julio César Saona. Como lo habíamos anunciado, falsos policías robaron en una vícola al norte de Guayaquil. Los antisociales se llevaron nueve mil dólares en efectivo, entre otras pertenencias del propietario y de los empleados. Esos sujetos realizaron varios disparos en aquel lugar. Siete horas con diecisiete minutos se aparecieron en el bloque diez de Flor de Bastión. Dos vehículos en el que se bajaron con sujetos armados y se presentaron como policías, cortando armas de fuego. Eran siete con los conductores, cinco se bajaron y iniciaron el robo en el avícola, ubicado en el noroeste de Guayaquil. Tirando a todos en el interior al piso y amenazando afuera a los empleados. A los pocos segundos, huyen disparando por reiteradas ocasiones. Todos portaban gorras, pasamontañas. Dos tenían chalecos similares a los que utiliza la Policía Nacional. Tenían el logo de la Policía Nacional. ¿Qué decían ellos? Llegaron en el momento, patearon la puerta, ingresaron al cuarto mío, el de mi cuñado, que es el propietario de la avícola, diciendo pejo hasta el piso, al piso, policía judicial, nadie se mueva. Llegaron y nos dijeron, ¿dónde está el dinero? Sabemos que aquí hacen lavado de activos, ¿dónde está el dinero? ¿dónde está el dinero? Se llevaron nueve mil dólares en efectivo y un cheque de mil cuatrocientos dólares y teléfonos celulares. Los perjudicados vivieron momentos de angustia. Creían que eran gendarmes, pero todo terminó en un violento asalto. Y nosotros al salir de atrás de ellos nos disparan, tenemos tres impactos de balas en la casa, una en la ventana y otro está en el vehículo. El operativo que ejecutó la Policía Nacional inmediatamente terminó con la captura de un sujeto a quien le encontraron, un teléfono celular en su vehículo. El móvil pertenecía a una de las víctimas. El señor supo manifestar que él no desconocía del móvil, de cómo ha llegado en su vehículo, ya que minutos antes, él ha hecho una carrera como taxi y ruta. Aún se investiga la identidad de los antisociales y las placas de los automotores que utilizaron los falsos policías que dieron el golpe en la mañana de este martes. Los perjudicados dieron más detalles a la fiscalía, informó Charlie Pisa. Y más adelante, al regresar de este corte comercial, mueren dos agentes del FBI y otros tres resultaron heridos en un tiroteo en Estados Unidos. Y de regreso a temas nacionales, algunas figuras políticas dan su criterio sobre aprobar la pena de muerte y la cadena perpetua para ciertos delitos, sobre todo en medio de una ola de criminalidad que vive el país. Consultamos con un constitucionalista y un internacionalista para que nos expliquen si dichas propuestas son viables o no. No es un debate nuevo en la arena política, sobre todo cuando se aproximan elecciones, ofrecer la posibilidad de aprobar la cadena perpetua o la pena de muerte para quienes hayan cometido determinados delitos. Pero ¿qué tan viable sería? Empecemos analizando el artículo sesenta y seis, numeral uno de la constitución de Ecuador, donde claramente se indica que en derecho a la inviolabilidad de la vida no habrá pena de muerte. El doctor Antonio Gagliardo explica por qué no es una cuestión sencilla aplicarlo en nuestro país. Hay que reformar la constitución y la constitución también no reconoce la regresividad de derechos, no se puede retroceder en los derechos, jamás. Ecuador también ha suscrito convenios internacionales que se oponen a esta medida. El pacto de los derechos civiles y políticos, donde se señala expresamente que no deberá darse la pena de muerte. Y existen además otras organizaciones como Amnistía Internacional. ¿Y qué hay de la cadena perpetua? Pues la misma constitución en el artículo sesenta y seis, numeral C, detalla la prohibición de la tortura y de penas crueles, inhumanas o degradantes. Además, en otro artículo se refiere al sistema de rehabilitación para privados de libertad. Y habla siempre que a la persona se la readacta para reinsertarla en la sociedad cuando recupere la libertad. Habría que reformar totalmente la constitución en este aspecto. La cadena perpetua es para delitos que no tienen rehabilitación. Si usted me pide, señale uno, los delitos de lesa humanidad. Uno de los expertos consultados finaliza diciendo que acudir al derecho penal para tratar de resolver los problemas en la sociedad. No resuelve, esto es un tema social, es un tema ya psicosocial, económico, de todo, de un sinnúmero de engranajes de que producen el delito, ¿no? Hay que prevenir el delito. El sistema penal es para castigar el delito. Informó Adriana Peralta. Y hoy le ponemos fin al segmento conociendo al candidato en el que les hemos mostrado la otra cara, la otra cara de cada uno de los aspirantes a la presidencia de la república y también sus propuestas. Para concluir, presentamos a la representante de el movimiento Alianza País, Jimena Peña. Jimena del Rocío Peña Pacheco, cuarenta y cuatro años, máster en administración, economía y negocios internacionales, analista financiera en el Wall Street, funcionaria de seguridad social en Estados Unidos, asambleíza por los migrantes de Estados Unidos y Canadá por dos periodos, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Es la única mujer en la papeleta electoral presidencial, la ex asambleísta Jimena Peña participa por el movimiento Alianza País, lista treinta y cinco. Conocimos más de ella, quien es migrante también, y retornó cuando inició la revolución ciudadana. Veamos más de su perfil humano. Era la niña de casa, de un hogar humilde, lleno de amor y unidad que residía en el centro de Cuenca. Allí creció Jimena del Rocío Peña Pacheco con sus cinco hermanos. Pero fue en mil novecientos oveinta y cinco cuando tenía veinte años. Una decisión la hizo cambiar de rumbo en su vida, emprendió una arriesgada y peligrosa travesía, migró a Estados Unidos y nos contó cómo y por qué. Exiliados de la falta de oportunidades, de la desesperanza, en búsqueda de mejores días para el futuro, para la familia. Así es que yo me fui de irregular a Estados Unidos, contraté un coyote en aquellos años, en el noventa y cinco, me costó siete mil dólares el viaje. Estudió y obtuvo algunos títulos universitarios, trabajó en empresas de categoría internacional y estatales, hasta que en el año dos mil ocho se unió a la revolución ciudadana. Así ha sido parte de la vida de la ahora candidata a la presidencia de la república, por el movimiento Alianza País, que regresó a Ecuador con su mascota, un gato de más de diez años. De aquí la vemos nuevamente en el calor familiar. Somos una familia muy unida, una familia muy cercana, muy cariñosa entre nosotros, entonces también vamos a visitar a mis hermanas, donde la una, donde la otra, hacemos un café, vemos una película. Mi mamá y mi papá cada que vengo, sí, hay que decirlo, sí, me miman. Una magnífica estudiante, todos los años sacaba sus diplomas, fue presidenta del colegio estudiantil y una magnífica estudiante, todo abanderada, todo muy bien. Realmente disfruto mucho de la presencia, de la comida de mi mamá, igual de los cariños de mi papá. Aquí reconocen que Jimena le dedica mucho tiempo a la política, y ven que no es fácil ser asambleísta o integrar un movimiento político, donde han existido momentos cruciales en la toma de decisiones. ¿La familia influye en eso también? Mis padres no, no es que me dicen vota sí, o me decían vota sí, o vota acá, pero me dicen, mira Jimena, haz lo correcto, mi hija, y no te vayas de suciar las manos. Y cuando estamos tomando decisiones, trato siempre de pensar en mi familia. No quisiera que en algún momento ellos vayan a avergorsarse de mí. Es Jimena Peña aspirante a Carondelet, que sacrificó a su familia desde muy joven y ahora está aquí nuevamente, con ellos, recibiendo el respaldo en esa nueva etapa de su vida, esta vez electoral, informó Charlie Pisa. Ahora veamos sus principales propuestas. La iniciativa de renta básica de emergencia, que lo que es, es un mecanismo de pago virtual que le va a permitir a los ecuatorianos recibir una cantidad de dinero virtual para cubrir sus gastos básicos, como por ejemplo, el agua, la luz, su pago de seguridad social voluntaria, sus alimentos. Esto como una respuesta inmediata para ayudar a esos miles de ciudadanos que se encuentran totalmente asfixiados por la pandemia y por la crisis económica. Como la única candidata mujer en esa papeleta, vamos a declarar en emergencia el sistema de protección de derechos de nuestras niñas y de las mujeres del país. Queremos combatir el femicidio, queremos combatir la violencia intrafamiliar, queremos además trabajar por la independencia económica de la mujer para generar ese empleo que la mujer ecuatoriana necesita para capacitarla para que pueda enfrentar una nueva vida una vez que sale de una relación violenta. Los candidatos presidenciales continúan con sus recorridos a pocos días de la jornada electoral que tendrá lugar este domingo 7 de febrero. Esto mientras que los ciudadanos analizan su voto. Les quedan pocos días para convencer a los votantes de elegirlos y no a sus contrincantes. Saben que sus propuestas deben ser persuasivas para ganar en una sola vuelta o por lo menos ser uno de los dos candidatos que pasan a la segunda etapa. Así las campañas de los candidatos están a todo ritmo. Guillermo Lazo de la alianza Creo PSC ratificó sus ofrecimientos en Chone y Manaví, donde lideró caravanas y habló sobre el desarrollo productivo del sector agrícola. Vamos a trabajar por el crecimiento económico, por la justicia social, salud gratuita y de calidad, educación gratuita y de calidad. Gerson Almeida, candidato de Ecuadoriano Unido, visitó Esmeraldas y Azuay, donde realizó caravanas y encuentros con el sector empresarial. En este marco reiteró su compromiso de fomentar leyes que beneficien a los productores a nivel nacional. Isidro Romero, candidato del partido Avanza, estuvo en Jipijapa, provincia de Manaví, donde habló sobre sus posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Porque mi popularidad en el Ecuador no nace de la política, nace del deporte, del fútbol, el fútbol es grande y sano. El candidato presidencial por el Movimiento Construye, Juan Fernando Velasco, realizó un recorrido puerta a puerta por los barrios del sur de Quito. Les explicó a los moradores por qué deberían votar por él. Andrés Arauz, candidato de la Alianza Unión por la Esperanza, recorrió Babaoyo, en la provincia de Los Ríos. A su paso, informó a los ciudadanos cuáles son las acciones que implementará en caso de llegar al sillón presidencial. Vamos a recuperar la patria. Una sola vuelta. Una sola vuelta. Guillermo Sely, candidato de Suma, ejecutó una caravana motorizada en Guayaquil. Animó a los votantes a acudir a los recintos electorales este domingo para hacer valer su derecho al voto. Esta no es la primera campaña de Lucio Gutiérrez, candidato del partido Sociedad Patriótica, por lo que aprovecha su experiencia como presidenciable para llegar a los corazones de los ecuatorianos. Él expuso cómo llevará su segundo mandato en caso de ganar. Gustavo Larrea, candidato de democracia, sí, mantuvo una visita protocolaria con el alcalde de Quito, Jorge Yunda, a quien le solicitó prorreter las deudas que los quiteños mantienen con el cabildo, como medida de apoyo. Informó Maite Morán. A través de su cuenta de Twitter, el primer mandatario Lenín Moreno escribió lo siguiente, Ecuador vivirá una importante fecha democrática este domingo. Mi gobierno y yo, en mi calidad de presidente, hemos brindado el apoyo necesario para garantizar que esto suceda. Reitero que el veinticuatro de mayo entregaremos el poder a quien los ecuatorianos elijan para el próximo periodo. Es momento de una nueva pausa comercial, pero al retornar, caso de abuso policial contra menor de nueve años provocó protestas en Nueva York. de regreso al ámbito nacional, les contamos que el gobierno dio a conocer los detalles generales de quiénes serán los beneficiarios del bono de desempleo, por el cual se entregarán quinientos dólares por una sola vez. Estos son recursos entregados a quinientos setenta mil familias que están en la base de la seguridad social porque son personas que trabajaron y tenían una relación de dependencia y perdieron su trabajo por el problema. Y se está entregando independiente si han regresado a ubicarse en alguna función laboral y adicionalmente que tengan ingresos por debajo de cierto nivel. ¿De cuánto? Más o menos hasta dos mil quinientos porque la base de familiar, la base de distribución de ingresos en el país hace ver que de ahí para abajo son personas con estratos de clase media y menor. Con información deportiva le ponemos fin a esta emisión en este lado. Un fuerte abrazo para todos. Una buena noche.